Muy buenas tardes. Buenas tardes a Claudia Dobles, Primera Dama de la República, al señor Alcalde, al señor Presidente del Consejo Municipal, a los representantes del Consejo Municipal, a la señora Vicepresidenta, al señor Vicepresidente, al señor Diputado Aiza, a la diputada Milady, al diputado Oscar, a todo el pueblo de Nicoya, a toda la provincia de Guanacaste, a las personas que nos acompañan en este día histórico y memorable. Hace 195 años, Costa Rica pasó una de las historias más hermosas y eso gracias al partido de Nicoya. No hay en el mundo, en la historia, otro señalamiento en el cual una anexión esté asociada con la paz. Y es en Costa Rica, así como ha sido excepcional el pacto de Concordia, la anexión de hace 195 años, como lo ha sido la educación gratuita, pública y obligatoria de hace 50, 150 años, como lo ha sido la abolición de la pena de muerte, como lo ha sido también la seguridad social, la abolición del ejército, la paz, la sostenibilidad, los hitos centrales de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. Como presidente de la República, siento la imperiosa responsabilidad hoy de prolongar esa tradición en el futuro, que es la tradición enmarcada en la Segunda República y en el Estado Social de Derecho, y de su sostenibilidad. También siento el compromiso de que el desarrollo debe de llegar de igual forma y sobre todo primero a quienes más lo necesitan en todos los rincones del país. Y ese ha sido nuestro esfuerzo durante este año y durante estas semanas, particularmente en la provincia de Guanacaste. ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza, presidente! Me siento muy orgulloso de un país que logra poner en funcionamiento la planta teotérmica más moderna de la región, aquí en Guanacaste. Me siento orgulloso de que el país pusiera en marcha el mercado choroté, el mercado agropecuario más moderno de Centroamérica. Me siento orgulloso con el trabajo de muchas personas, de la Iglesia, de la Alcaldía, de diputados y diputadas del Ministerio de Cultura, que se haya completado la remodelación del Templo de San Blas. Me siento orgulloso de los muchachos y muchachas, más de dos mil que en seis meses han avanzado en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. Me siento orgulloso del trabajo de un equipo que ha garantizado más de catorce inversiones, de más de cuatrocientos millones de dólares para y por la provincia de Guanacaste. Me siento orgulloso de los vuelos nuevos que se anuncian a esta provincia en el aeropuerto del Iberia. Me siento orgulloso del crecimiento turístico que tiene este país. Me siento orgulloso de que los agricultores y las agricultoras salen adelante sin miedo. Me siento orgulloso de un pueblo que silencioso permanece ahí, pero no tiene miedo de avanzar cuando hay que avanzar. Y a las que nos detienen no nos vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la anexión! ¡Que viva Guanacaste! ¡Que viva Costa Rica! Muchísimas gracias al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, por acompañarnos en esta celebración del ciento noventa y cinco aniversario del Partido Nicoya al Estado Libre de Costa Rica. Y qué mejor celebrarlo con nuestra música regional, con nuestra música guanacasteca, a cargo de la banda municipal de Nicoya, tendremos...